¿Qué significa la idea o la tendencia mundial? La idea o la tendencia mundial es tratar de lograr una economía circular de los nutrientes. ¿Qué significa esto? Que aquellos nutrientes que se extraen del suelo a partir de la cosecha de los granos, vuelvan al suelo. ¿Cómo logramos esto? Bueno, esos granos que contienen esos nutrientes son el alimento de muchos animales. La mayor parte de los nutrientes son eliminados a partir de las heces y la orina de los animales. Y la idea es entonces retornar esos nutrientes que se encuentran en las heces y en la orina nuevamente al suelo como una fuente de nutrientes para el cultivo. ¿Qué característica tienen los compost o desventajas, podríamos decir? Es que tienen un alto contenido de humedad, alrededor de un 40%, y entonces esto hace que cuando se transporte, se esté transportando mucha agua, lo cual lo hace muy ineficiente para la logística y a su vez sea bastante difícil de aplicar en el suelo. Entonces, la idea de este proyecto fue poder pelletizar ese compost para disminuir el contenido de humedad y hacer más fácil el transporte y la aplicación. Como tienen muy baja concentración de nutrientes, para suplir el requerimiento nutricional de los cultivos, se deberían aplicar cantidades muy grandes de estos pellets. Entonces, la idea fue enriquecer estos pellets con fertilizantes inorgánicos. Por eso son pellets órgano-minerales. Tienen un componente orgánico, que es el compost, y un componente inorgánico o mineral, que es el fertilizante inorgánico. Este proyecto de pellets orgánico-minerales se desarrolla en el marco de un convenio público-privado a través de los fondos de valorización tecnológica del INTA, en el que la línea de investigación del reaprovechamiento, el tratamiento y valorización de residuos orgánicos los convertimos en pellets y junto con fuentes orgánicos y o minerales, transformamos y valorizamos el compost en un producto que se puede incorporar a los cultivos extensivos. La empresa DASONE con la que trabajamos en cooperación es pionera en el uso de compost pelletizados. Normalmente se utilizan en cultivos intensivos. Nosotros lo que estamos tratando de ver y de evaluar es la posibilidad de usarlo en todo tipo de cultivos. Entonces lo que estamos haciendo a través de las tres experimentales es tratando de colaborar junto con una empresa en mejorar la utilización y expandir la escala de utilización de compost. El vínculo de este desarrollo se realizó mediante un convenio de cooperación técnica con la empresa DASONE, que es una pyme aquí del Parque Industrial de la ciudad de Bahía Blanca. Estamos en proceso de inscribir esta línea de biofertilizantes para que se puedan comercializar con la marca INTA DASONE. La gran ventaja que tienen estos pellets es el tamaño que tenemos comprobado que se pueden aplicar mediante maquinarias convencionales que tiene el productor, ya sea en los cajones sembradores de las máquinas con las que se siembran los cultivos extensivos o con máquinas fertilizadoras para aplicar al voleo. El gran potencial fue que los desarrollos de INTA no quedan puertas adentro, sino que podemos transferir esta tecnología a escala industrial y que los productores del sistema agropecuario de este fertilizante.